Y cuando llego al patio veo tres celdas y la tengo como de espaldas a Nahir y cuando se da vuelta quedé totalmente golpeado porque no tenía nada que ver con la imagen que estaba viendo en los medios de comunicación. Noté que estaba como cumpliendo un mandato, como cumpliendo órdenes. En diciembre de 2017 la ciudad entrerriana de Gualeguaychú esperaba ansiosa el inicio de la temporada de verano. Pero la madrugada del 29 de diciembre todo cambió. Esta es la historia de Nahir Mariana, la mujer argentina más joven en ser condenada a prisión perpetua. Esta es la historia de la gurisa Galarza, la joven encerrada en un secreto que pronto será película. Y la verdad que yo por mi papá haría cualquier cosa. Quizás tener que soportar una perpetua, sí. ¡Gracias!